Dado que en la antigua temporada, el estreno más sangriento que tuvieron los fans del gore fue Soul Eterno, comparable a 12 horas de Hello Kitty Online, es normal que estuvieran sedientos de sangre en las fechas que corren. Y para complacerles, aquí está Tokyo Ghoul. Y empieza coño, hostia puta que susto, no, no, está bien, está bien, no, no, así deberían empezar todas las series coño, con fuerza. ¿Esta escuela me gusta? Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, tenemos una tía desnuda bañándose en un montón de cadáveres, hasta que llega el asesino de viernes 13 a jodernos el fanservice. Como inicio está perfecto. Y entonces, y entonces, cojo y me tropiezo con un cerebro. Nuestro protagonista, Kaneki, ha quedado para tener una cita en dicha cafetería. La probabilidad de que la chica con la que va a tener la cita sea un goal es del 50%, por lo que echa a su amigo el pesado para que no le joda el rollo. Y parece que la cosa va bien porque ahora están juntos en un restaurante. Mientras tienen una cariñosa charla sobre lectura, ella utiliza su... Y dice Probabilidad de que esta chica sea un goal, 70%. Vamos, 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 Kaneki, tienes que decir algo inteligente, algo que haga que se enamore perdidamente de ti. Muy bien. Muy bien, hijo. Enorgulleces a tu especie. Kaneki se ofrece a acompañarla hasta su casa como un buen caballero. Pasan por el terrible callejón, el oscuro puente, el demacrado tobogán y la abandonada obra de construcción hasta que... Y vuelve a ganar. ¿Cuál es el premio? Un anime poco predecible. Parece ser que mis ruegos han sido escuchados y ocurre algo que no me esperaba. El goal muere aplastado por vigas que cayeron accidentalmente. Según nos muestran con las siguientes escenas, el doctor Nick Riviera, pues a ningún otro doctor del mundo se le hubiera ocurrido semejante gilipollez, pone los órganos del goal en Kaneki para salvarle transformándolo así en un medio goal. Llega un momento en la vida de todo goal en la que debe decidir si comerse o no la maldita hamburguesa. No, no me comas. No, no lo hagas, yo te quería. Pero esto solo era al principio, porque empieza el juego de... Engulla y vomita todo en tu nevera. Ha llegado la hora de salir a la calle Pero Kaneki lo ve todo como comida En especial a los niños que pasan por allí Por suerte para ellos algo se le mete en el ojo Y debe volver rápidamente a casa Kaneki sale a la calle donde finalmente se encuentra con otros ghouls Y ve como se matan y se comen los unos a los otros En medio de todo este caos no sabe que hacer Y se niega a comer humano hasta que Si no te acabas los pulmones no sales a jugar A ver, ¿por dónde íbamos? Kaneki, mil menos siete Trece Joder Venga, autointento Kaneki, mil menos siete Novecientos feita Mira, si no cooperas no puedo empezar a torturarte Porque te desmayarás enseguida y no tendrá gracia A ver, algo sencillo, mil menos dos Novecientos nueve tres Hay que cambiar el nombre de esta serie Hay que cambiar el nombre de esta serie Porque se nos están quedando gilipollas los personajes Ya lo tengo Dentro opening de Tokyo Mathematics Goal Raíz de A ¿No sabe restar mil menos siete y le metes unas raíces? ¡Raíz de A! ¿Veis? 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 Os lo dije Ponerse las uñas negras está a la moda Puedes pintarte con un esmalte O ser torturado durante días Eso ya es decisión tuya Y aparece el héroe Kirito, digo Kaneki Espero que recuerdes cómo terminó el último capítulo hace seis meses Porque no tendrás tiempo de recordar nada nuevo Así que vemos un poco de amor entre hermanos En Japón hay dos tipos de relaciones entre hermanos Incestuosas O de las que se arrancan la espalda a mordiscos ¿Cuál es la tuya? ¿Sabemos cómo se dice diez en francés? Ni puta idea, polo, no sé En chino mandarín Las peleas continúan por todo el edificio Goals contra goals Hermano contra hermana Humanos con armadura super saiyan Contra goals con capa Recordad siempre que si lleva capa es la polla Pero todos nos hacemos la misma pregunta ¿Dónde quintamas está Kaneki? Vale, vale, vale No digas nada, Kaneki No digas nada Los badas de la serie nunca dicen nada Y luego son los que más cacho pillan Kaneki comienza su pelea Entonces ocurre un terremoto No, no, no No intentes pensar el motivo Y sigue viendo el capítulo Propongo fundar Una asociación en recuerdo A todas aquellas víctimas De ser secundarios de relleno No importantes Vuestra muerte fue absurda y rápida Sí Pero perduraréis en nuestros corazones Bien, bien, bien Eso es, Kaneki No te gires Ni digas nada Todo recto Seguro que ahora está pensando Wow Ese Kaneki ¿Qué badas se ha vuelto? Muy bien, muy bien El edificio se derrumba Mientras el anime te muestra más y más personajes Tatará Y la loli Que creo que son goals No me hagas mucho caso Shiro y Kuro No tengo ni idea Y un tipo sentado en un banco Sí, es un tipo sentado en un banco No respondas No respondas Eso es, eso es Aguanta un poco más Oh sí Oh sí Menudo fucker Que alguien le meta un toque musical de allí Va El solitario que más pone a todo el mundo Y comprarle un abrigo No